El 9 de diciembre del 2020, la Oficina de Naturalización y Servicios de Inmigración anunció la extensión del TPS hasta el 4 de octubre del 2021 para El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán de conformidad con los acuerdos pendientes de litigio en la Corte de Apelaciones del IX Circuito en California. ¿Qué significa eso? Protección contra deportación. El estado de TPS para personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán permanece vigente hasta el 4 de octubre del 2021. No es necesario renovar su TPS. El permiso de trabajo sigue siendo válido hasta el 4 de octubre del 2021. Continuar organizándose para luchar por la residencia permanente. ¿Qué deberías hacer? Obtenga una copia del aviso del Registro Federal y presente una copia del aviso a su empleador. Si se le niega el trabajo o lo tratan de despedir porque su tarjeta de permiso de trabajo está vencida, comuníquese con la sección de derechos de inmigrante y empleados del Departamento de Justicia para denunciar la discriminación de la que es víctima. La línea directa para trabajadores es 1-800-255-7688. Busque el apoyo de organizaciones comunitarias de confianza que defiendan a los beneficiarios de TPS. Participa en la organización de acciones para luchar por la residencia permanente. ¿Qué debe hacer para renovar su licencia de conducir? Debido al COVID-19, necesita una cita para renovar su licencia. Haga una cita en línea o llame al DMV. Lleve una copia del aviso del Registro Federal a su Departamento de Vehículos y Motores local el día de su cita. Busque el apoyo de organizaciones comunitarias confiables. Únase a la lucha por la residencia permanente. La extensión no es la solución. Únase a las organizaciones de su comunidad local para participar en la organización de acciones para luchar por la residencia permanente para 300 mil tepecianos y 800 mil beneficiarios de DACA.